Tú me dices si te quedas Yo, J Calderón Yo quiero quedarme toda la noche contigo Vamos a repetirlo por si acaso me olvido De tocarte, la ropa quitarte Mi lengua pasarte y hasta el cielo llevarte Tú me dices si te quedas Y yo te llego en un viaje, bebé A Puerto Rico si deseas O a París y la Torre Eiffel, ¿quieres ver? Tú me dices si te quedas Y yo te llego en un viaje, bebé A Puerto Rico si deseas O a París y la Torre Eiffel, ¿quieres ver? Contigo yo me voy a Toa, ya nada me incomoda Quisiera que por siempre mami fueras mi señora Mi musa, mi doctora, la más inspiradora Con la que quiero compartir los días y las horas Dime, dime, dime que te quedarás Que te quedarás si no te marcharás Dime, dime, dime mami la verdad Dime la verdad que a mi lado estarás Mato lo que quiero, yo lo quiero contigo Solo contigo, baby Amar no es pecado ni tampoco un delito Tú me dices si te quedas Y yo te llego en un viaje, bebé A Puerto Rico si deseas O a París y la Torre Eiffel, ¿quieres ver? Tú me dices si te quedas Y yo te llego en un viaje, bebé A Puerto Rico si deseas O a París y la Torre Eiffel, ¿quieres ver? Mami, sé que quieres quedarte Y yo me muero por desnudarte Y ese cuerpo es una obra de arte No hay dinero que pueda comprarte Y yo te quiero pa' mí Que lo sepa el mundo que yo estoy pa' ti Mamacita, en ti te escogí Pa' hacerte feliz En París quiero hacerte el amor Mótate en la Torre que hace mucho calor Mami, siente el vapor Vámonos a fuego, ya se acerca la acción Yo quiero quedarme toda la noche contigo Vamos a arrepentirlo por si acaso me olvido De tocarte La ropa quitarte Mi lengua pasarte Y hasta el cielo llevarte Tú me dices si te quedas Y yo te llego en un viaje, bebé A Puerto Rico si deseas O a París y la Torre Eiffel, ¿quieres ver? Tú me dices si te quedas Y yo te llego en un viaje, bebé A Puerto Rico si deseas O a París y la Torre Eiffel, ¿quieres ver? J, 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 Calderón Euse, producer El mago de la melodía Tú me dices si te quedas Directamente desde Colombia, baby A Puerto Rico si deseas 909 Studios La herencia